Truman Capote Truman's Breakfast Persons nace en Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924. A los cuatro años sus padres se divorciaron y durante el resto de su niñez vivió la peripecia y la soledad del producto de hogares separados. Su madre se volvió a casar con un próspero hombre de negocios apellidado Capote, nombre que adoptó Truman casi de inmediato. A los 18 años entra a trabajar en el New Yorker y a los 21 deja el periódico para publicar un relato, Miriam, en la revista Mademoiselle, que atrae la atención de los críticos y es seleccionado para el volumen de cuentos del premio O'Henry de 1946. Después del galardón, consiguió que se hablara de su estilo gótico e introspectivo con una marcada influencia de Alan Poe. Truman Capote escribe Otras voces, otros ámbitos, 1948. Vinieron luego los años de sus viajes y de residencia en Italia, Grecia y España. Visitó también la Unión Soviética, durante la década de los 50 publica insuperables entrevistas en Playboy y termina una de sus novelas más deliciosas, Desayuno en Tiffany's, 1958. Su interés por el periodismo y su intensa colaboración con la revista New Yorker lo acercaron a la disciplina del reportaje de investigación, lo que dio como fruto su célebre obra, A Sangre Fría, 1966, creadora del género de la non-fiction novel, que relata el caso real del asesinato de la familia Cotters, basándose en documentos policiales y el testimonio de los implicados. Por esta novela, junto a Norman Mailer y Tom Wolfe, Capote es considerado uno de los padres del New Journalism, nuevo periodismo, que combina la ficción narrativa y el periodismo de reportaje, dentro de una nueva concepción de la relación entre realidad y ficción. La escritura de esta novela le llevó siete largos años y la crítica no tardó en saludarla como la novela más dura y significativa de la década de los 60. A principio de los 70, Capote comenzó a escribir la que sería su obra póstuma e inacabada, Plegarias Atendidas. En 1975 publica Música para Camaleones, un conjunto de relatos escritos con el magistral estilo de Capote, en los que bucea con implacable lucidez en la poesía y el horror de la vida. Capote, tal vez uno de los mayores narradores del siglo XX norteamericano, fue un maestro en el arte de la construcción imaginativa, tanto en el relato corto, reportajes o novelas, y sobre todo un poceso de la perfección estilística. Su obra quedará al lado de las ya clásicas de William Faulkner, Eudora Welty y Carson McCullers. Truman Capote muere el 25 de agosto de 1984 en Bel Air, Los Ángeles, California, Estados Unidos, a los 59 años, 1924 a 1984.